El Ministerio de Educación Nicaragüense lanza el Certamen Amigable de las Matemáticas para poner en prueba el avance de los estudiantes en esta asignatura. Sí, el día de hoy estamos llevando a cabo el Certamen Matemáticas Amigables con el objetivo de ver realmente los avances de los niños y niñas en esta asignatura que por lo general hay mucho temor en algunos niños, pero el Ministerio de Educación ha impulsado diferentes estrategias y capacitaciones a los docentes para hacer de una matemática, una matemática de juego, una matemática de diversión, una matemática en la que no hay que tener ese miedo para realizar su ejercicio, sino que realmente la vean como algo normal. Como dice allí, es una matemática amigable que nos sirve a nosotros para resolver diferentes ejercicios contextualizados a la realidad de cada niño y niña. Aquí estamos participando, tenemos la presencia de niños y niñas de las diferentes delegaciones municipales y delegaciones distritales. Están participando 15 niños y 15 niñas y esperamos los mejores resultados porque estos niños ya desde el momento que están participando, pues todos tienen habilidades y competencias desarrolladas. El Centro Escolar Público San Luis. ¿Qué le parece esta actividad de matemáticas? Muy bonita porque todos vamos a mostrar nuestras habilidades matemáticas para buscar quién va a representar a nuestro departamento. Ya viene bien preparada. Sí. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se preparó? Pues poniendo en práctica todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, todo lo que hemos pasado por los procesos de matemáticas. ¿Le gustan a usted las matemáticas? Sí. Repítame su nombre. Ariana Laguna. Bueno, siempre he tomado mis clases de 7 a 9 y después del recreo estudio las matemáticas con un profesor. ¿Qué le parece esta actividad? Me parece muy bien porque podemos encontrar ciertas personas que pueden apoyarnos en las matemáticas en un futuro. ¿A qué le gusta la matemática? Me gusta la matemática porque se puede aplicar en casi cualquier cosa. La matemática nos ayuda a resolver nuestros problemas. Y así, si podemos ser emprendedores, a través de las matemáticas las usamos en cualquier trabajo que tengamos. Pero la mayoría de estudiantes dicen que no les gusta la matemática. ¿Cómo encuentra usted amor a la matemática? Pues porque a mí me gustan, porque son divertidas. A mí me enseñan más cosas y me ayudarán para tener un futuro mejor. Para Noticias 12, Luisa Centeno.